hola hola panquecitos yo soy dana de dana cupcakes bienvenidos a nuestro canal el día de hoy tenemos una receta clásica clásica es una mermelada de fresa y la receta está súper fácil solamente tres ingredientes necesitamos pueden cambiar la fruta podrían utilizar salsa mora blueberry piña también naranja o duraznos cualquier fruta que ustedes encuentren cuesta un poquito de tiempo pero nada de trabajo porque de verdad está súper rica súper fácil y vamos a ver la receta lo primero que vamos a hacer es cortar todas nuestras fresas y pueden cortarlas como quieran en una ollita que tenga el fondo grueso para que no se nos peguen y se nos queme vamos a agregar la fruta y vamos a agregar el azúcar y vamos a dejar esto a fuego medio hasta que comience a hervir de a poco es importante que no lo pongamos a fuego muy alto porque se nos puede quemar entonces lo dejamos a fuego medio y ven como poco a poco se va a ir haciendo como una mielecita el azúcar se va a ir disolviendo más rojito y el azúcar no se distingue pero todavía tiene como que granitos ven necesitamos tiempo para evitar que hagamos un caramelo vean en la parte de abajo se ve como si empezara a hervir entonces tenemos que remover y remover para que no sea de caramelo ahorita llevamos 10 minutos lo mejor y menos como 8 minutos de tenerlo a fuego medio y vean cómo se hace como agüita el azúcar junto con el jugo al momento también se va a espesar y va a tener más consistencia quería enseñarles el punto para que se den cuenta y no se espanten o sea no es necesario agregar nada de agua el azúcar y el jugo de la fruta va a ser esta mielecita vean está muy muy líquido entonces necesitamos seguir hirviendo para que tomen más consistencia aquí llevamos aproximadamente 20 minutos al fuego no está a un fuego alto vean cómo empieza arriba a formar como una esponita esto lo tenemos que retirar bueno profesionalmente así se hace porque se supone que son como que impurezas de la fruta yo si lo hago a lo mejor no pongo tanto empeño en que no quede ni un granito pero si la retiró aquí llevamos 30 minutos de cocción vean cómo cambia mucho el color de la fruta se pone un rojito mucho más oscuro o sea que el color se intensifica de la fruta que ustedes pongan eso debe ser clave el color tiene que tomar un color más intenso vean la fresa los frascos se tienen que esterilizar antes vamos a poner en una olla suficiente agua hasta cubrir nuestros frascos los vamos a llevar al fuego y vamos a dejar que hiervan es importante este proceso vamos a dejar los frascos y las tapas yo les aconsejo utilizar frascos de vidrio y pues tapas metálicas porque obviamente hacen un mejor sellado y es mucho más higiénico utilizarlos entonces los vamos a hervir tienen que hervir unos cinco minutos no tanto los sacamos y los ponemos a escurrir en una toalla y ya los vamos a tener listos esto es algo de higiene importante y esto va a hacer que nuestra mermelada dure más tiempo tenemos 45 minutos el jugo de limón lo que va a hacer es antes que nada sirve como conservador natural tiene algo que se llama pectina y la pectina lo que hace es como que nos ayuda a solidificarla un poquito la pectina ya la pueden conseguir en polvo y a veces hasta el líquido en algunas tiendas de materias primas esto hace que la mermelada se conserve por más tiempo y obviamente tenga más consistencia de mermelada pero yo la hago completamente natural pueden agregar la pectina sin ningún problema vamos a cerrar nuestros frascos pero no aprieten completamente necesitamos que salga un poco el aire cerramos con el arillo y no aprieten al 100 vamos a esperar que haga presión y los vamos a apretar en unos 15 minutos deliciosa y recuerden si hacen esta cualquiera de nuestras otras recetas compartan sus fotos compartan sus ideas también denle like acá bajito por favor suscríbanse y corran la voz para que podamos hacer muchas muchas delicias más recuerden todas nuestras redes sociales como dana cupcakes estamos en la ciudad de puebla nos vemos a la próxima en la ciudad de puebla nos vemos a la próxima